www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nos encontramos en la fase de inscripciones de la tercera fase, todos ABC, Monseñor Leonidas ProAño, la misma que permite fortalecer la formación integral de jóvenes y adultos que por diferentes situaciones no pudieron culminar sus estudios, así como también algunos de ellos ni siquiera iniciaron los estudios de básica, así como también de secundaria. Entonces ahora es la gran oportunidad, pueden acercarse tanto a la sede que tenemos aquí en Girón, como también a la sede en Santa Isabel del Distrito Educativo para que procedan a las inscripciones. Al momento estamos ya por culminar, las mismas que empezamos el 17 de septiembre, está en marcha las cuatro ofertas, tanto para alfabetización, para posalfabetización, para básica intensiva y bachillerato intensivo. El Ministerio de Educación está cumpliendo con lo que ha ofrecido, prueba de ello es la fase 1 y la fase 2 de todos ABC, que está en funcionamiento al momento, tanto en Santa Isabel como en Pucará y aquí en este hermoso cantón de Girón. Tenemos cerca de 400 estudiantes que están asistiendo a clases para alcanzar o terminar el ciclo básico, como también el bachillerato. No hay límite, está abierto para todas las personas que deseen inscribirse. Aquí en Girón estamos funcionando, digamos así, llevando a cabo esta gran oferta educativa, gracias a que nos han facilitado las instalaciones de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, y ahí mismo continuará funcionando esta tercera fase, que estamos seguros que vamos a alcanzar la meta. Así lo hicimos en la vez anterior, agradecer también a este importante medio, que nos permitió llegar a todos los hogares de las comunidades y también del centro del cantón Girón, donde sobrepasamos la meta esperada y aspiramos que ahora en esta tercera fase se dé la misma situación. Pero por favor, acudan al distrito educativo que está funcionando en el Infocentro de Girón. Las clases iniciarían en este mismo mes del 15 de octubre. Arrancaríamos y, como le decía, son fases diferentes, cada una tiene un tiempo especial, es decir, que los que están en alfabetización, por ejemplo, el tiempo de duración es apenas de 10 meses. Para los que escogen postalfabetización o básica, que abarca desde cuarto grado de básica a séptimo de básica, tienen que cumplir 20 meses el periodo escolar, digámoslo así, y los que ya han aprobado el séptimo de básica y escogen la oferta para aprobar la básica intensiva, que estamos hablando de octavo, noveno y décimo año, lo terminarían en 15 meses. Y a su vez, quien aprueba ya este nivel puede pasar para bachillerato. Esa es la tercera oferta, que estamos hablando de bachillerato intensivo, que aprobarían en apenas 15 meses. El horario está desde las 6 y media hasta las 10 de la noche. Todos los días de lunes a viernes de la Unidad Educativa Ciudad de Girón.